Hola amigos, yo me llamo Timoteo, la tortuga. Un día una señora se tragó una mosca. Este va a ser en libros que vamos a leer hoy, por Lucille Calandro, muy bien, y ilustrado por Jared Lee. Un aplauso, un aplauso. Bueno, vamos a comenzar, por favor. ¿Listos? Muy bien. ¿Y a qué creen que se va a tratar este libro? A ver, amiguitos, yo digo que se va a tratar de una señora que se traga una mosca, ¿verdad? Es lo que miro en la portada. Disculpen, amigos, que he estado en el océano todos estos días, y ahora salí para poder leerles un poquito este libro tan bonito. ¿Listos? Muy bien, muy bien, muy bien, amiguitos. Ok, un día una señora, una mosca se tragó, pero no sé por qué esa mosca se tragó, eso nunca lo explicó. Miren la señora, se está comiendo la mosca. ¡Ay, pobre mosca! Un día una señora se tragó una araña. Parece que no le teme a ninguna alimaña. ¡Oh, ahora se comió una araña! Se tragó una araña para que atrapara la mosca, pero no sé por qué esa mosca se tragó, eso nunca lo explicó. ¡Ay, parece que la araña y la mosca no se van a llevar, ¿verdad? Pero la araña la atrapó a la mosca. Muy bien, vamos a continuar. Un día una señora se tragó un pajarito, se tragó el pajarito como un bocadito. ¿Y para dónde va el bocadito? Para el estomaguito, ¿verdad? ¡Oh! ¿Y adentro del estómago de la señora qué hay, niños? ¿Se acuerdan? Me imagino que ahí está. A ver, déjame pensar un poquito, déjame pensar. Está ya adentro del estómago. Aquí está la araña y la mosca. Y ahora va a haber un pajarito, me imagino. Vamos a continuar. ¿Sí? ¡Miren! Se tragó el pajarito para que atrapara la araña. Se tragó la araña para que atrapara la mosca. Pero no sé por qué esa mosca se tragó. Eso nunca lo explicó. Miren, todos juntos adentro del estómago de la señora, que ya se comió, ¿verdad? Un día una señora se tragó un gato. Un gato sabe peor que un zapato. Sí, es cierto. Me imagino que un gatito ha de saber mal, ¿verdad? Sí, sí, en el océano no hay gatos. Se tragó el gato para que atrapara al pajarito. Se tragó el pajarito para que atrapara la araña. Se tragó la araña para que atrapara la mosca. Pero no sé por qué esa mosca se tragó. Eso nunca lo explicó. Me está gustando mucho este cuento. Miren, está el gato con el pájaro, con la araña, con la mosca. La señora se comió todos estos. Tiene que haber una buena explicación, ¿verdad, amigos? Un día la señora se tragó un perro. Pobre perro, miren. Sí, lo miren. Yo también. Cuando eructó, sonó como un sincero. ¡Oh! ¡Ble! Es lo que hizo, ¿verdad? Se tragó el perro para que atrapara el gato. Se tragó el gato para que atrapara el pajarito. Se tragó el pajarito para que atrapara las arañas. Se tragó la araña para que atrapara la mosca. Pero no sé por qué esa mosca se tragó. Eso nunca lo explicó. Un día una señora se tragó una cabra. No es mentira. Te doy mi palabra. Va a estar muy, 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 muy lleno el estómago de la señora, ¿verdad? Sí. Mira la pobre cabra. Ah, adentro del estómago. Mira lo que hay. Se tragó la cabra para que atrapara el perro. Se tragó el perro para que atrapara el gato. ¿Verdad? El gato. Se tragó el gato para que atrapara el pajarito. Se tragó el pajarito para que atrapara las arañas. Miren. Se tragó las arañas para que atrapara las moscas. Pero no sé por qué esa mosca se tragó. Eso nunca lo explicó. ¡Oh! ¡Ay, señora! ¡Ay, señora! Un día una señora se tragó una vaca. Ya no estamos hablando. Y no estamos hablando de una vaca flaca. ¡Oh! Esa señora. ¿Cómo come? Luego llegó al cruce de varios caminos. Paró y tosió con fuerza. ¡Oh! ¡Oh! ¿Verdad? Mire. Salió todo. Y afuera salieron sus nuevos vecinos. ¡Ah! ¡Qué señora! ¿Por qué? Se tragó todos. Porque quería nuevos. ¿Qué, amiguitos? Sí. Sí. Ella quería nuevos vecinos. Me imagino. ¿Verdad? Vamos a ver. Sí. Ahí está la señora. Con todo lo que se había comido en el estómago. ¡Ay! ¡Qué señora! Ella estaba solita y quería amiguitos. ¿Verdad? Muy bien. Colorín, colorida. Este encuentro se nos ha acabado. ¿Les gustó, amigos? Sí. Ok. Ya me voy a nuevo, de nuevo, a Luciano a nadar. Con permiso. Gracias por ver el video.